La más irreverente del mundo hunde a Sánchez por feo y pone la puntilla a Malú. Malú sale escaldada de la columna de Beatriz Miranda. Políticamente incorrecta donde las haya a la hora de abordar la crónica rosa y de sociedad no solo de al presidente el gobierno donde no le da a nadie, sino que remata a Rivera y su novia. Políticamente incorrecta donde las haya, Beatriz Miranda se hizo eco este fin de semana en su columna de la reaparición de Albert Rivera en los principales programas de televisión para llegar a una conclusión que seguramente no le guste ni a los líderes de Ciudadanos ni a su nueva pareja Malú. Y por el camino la irreverente periodista no se corta a la hora de fulminar de paso a unos cuantos famosos mayas en políticos, cantantes o televisivos de diferentes niveles. Y es que entre otras cosas el chamano de la hemeroteca para recuperar una encuesta de la otra crónica del mundo en la que se incluyó a los más mediáticos políticos y no solo a los presidenciables para averiguar cosas tan relevantes como quién les parecía más atractivo. La dada a Pedro Sánchez e Inés Arrimadas en contra de la opinión de Miranda que tenía la esperanza de no ser la única a la que el presidente del gobierno no le parece guapo. Sin embargo, otra pregunta del sondeo le parece ahora más importante que nunca. ¿Afecta su intención de voto quién o cómo es la pareja del candidato? Aunque la mayoría dijo que no, recuerda también en su momento, sospechó que a la gente le da vergüenza reconocer esa realidad tan letal, pero ella está convencida de que a Rivera le perjudicó en esas segundas elecciones del año 2019, tanto más que su discutida estrategia política que hubiera trascendido su romance con Balu. En las primeras, las de abril, la relación era solo un rumor. En este punto asegura que se tragó enterita su entrevista en El hormiguero, la primera queda tras su retirada de la política le parecía un poco resentidillo. A su juicio se esfuerza por demostrar un buen perder impostado y resulta prepotente cargando contra sus enemigos. Si viviera con naturalidad su relación con la que fuera jurado de la Borkiz, de la Borkiz, ese programa Kutsi que ridiculiza a los niños en pro de salvar el ostracismo a algunos famosos mediopeleros que relanzan su carrera ejerciendo juradas solteras, le hubiera ido mejor. Porque Beatriz Miranda está convencida de que en España rodearte de faranduleo te resta credibilidad. Eso es así. Rivera se quejó amargamente de que le perseguía la prensa del corazón. Y en El hormiguero solo se habló de María Lucía. De su libro, poco. Dejó caer con no poca mala leche. Y por si Malú no hubiera tenido suficiente, la puntilla. Pero no había desaparecido este señor voluntariamente. Yo prefiero a Beatriz Tajuelo. Yo prefiero a Beatriz Tajuelo.